Se preparan y partieron por fuera. ¿Qué pasa, negro? En el primer lugar aumenta su ventaja dos cuerpos. A un cuerpo ahora, segundo, señor Canales. En la tercera ubicación, Crystal Rider. Cuarto queda por el lado interior, campo chileno. Quinto, Baris, a pescueso. ¿Qué pasa, negro? Ventaja, cuerpo en medio. Segundo, señor Canales. ¿Qué pasa, negro? Dos cuerpos. Segundo, señor Canales. Tercero, campo chileno. Cuarto queda Crystal Rider. Quinto en una misma línea, Baris. Comienzan a generar la curva final y van a entrar a tierra derecha. Van a enfrentar los últimos 400 metros. ¿Qué pasa, negro? Mantiene medio cuerpo de ventaja. Segundo, señor Canales por el lado interior que acorta distancia. Más abierto lo hace Crystal Rider. Cinco competidores en una misma línea. Más abierto lo hace Baris. Baris acortando distancia. Baris, pescueso, ventaja sobre Crystal Rider que trata reaccionar. Crystal Rider ahora nuevamente al primer lugar. Crystal Rider mantiene pescueso. Medio cuerpo sobre Baris. Gana Crystal Rider a Baris. Tercero, ¿qué pasa, negro? Cuarto, señor Canales. En el último lugar, campo chileno. ¿Qué pasa, negro? ¿Qué pasa, negro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Marcos.